ha sido el único. Nosotros en esta temporada de verano, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, se ha dado un notable incremento en cuanto a la accidentología vial y vamos a estar profundizando este tema con quien en estos momentos se desempeña como director del Observatorio de Accidentología Vial de la provincia de Entre Ríos. Él es Pablo Peil, que tiene la gentileza, la amabilidad de compartir y analizar este tema aquí en ahora al mediodía. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenos días, Paola. ¿Cómo estás? Bueno, en principio consultarte si es así. Ustedes, ¿qué observan en cuanto a números específicamente? ¿Hay un aumento, hay un crecimiento de la accidentología vial, de los siniestros viales en nuestra provincia? ¿Qué nos podés contar respecto de esta temporada de verano? Sí, con respecto a la siniestralidad de la provincia, lo que venimos monitoreando durante principalmente la temporada de verano es que el comportamiento es similar al del año pasado. Obviamente mucho más elevado que el del año 2020, que fue el año de pandemia, pero bien en línea general en la cantidad de víctimas fatales, bien ya lo reflejaban algunos medios, colegas de ustedes, en otros reportajes donde la cantidad de víctimas fatales es similar, si bien no es un número para medir, pero también a nivel ministral, que es lo que nosotros principalmente más nos interesa desde el punto de vista del operatorio de seguridad vial y el trabajo que se lleva adelante junto a la Dirección de Criminalística de la Policía Entre Ríos, es que la cantidad de siniestros con personas lesionadas, con menciones graves y víctimas fatales, es bastante similar al comportamiento del año pasado. O sea, se han dado un par de siniestros más, pero en números generales el comportamiento aún sigue siendo igual, podemos decir, no se ha notado un crecimiento. Porque a esto podemos verlo desde un lado donde hubo una disminución durante el mes de enero, la temporada de verano, hubo una baja en la siniestralidad en la cantidad de víctimas fatales, pero se incrementó en febrero por algunos hechos puntuales y en marzo se estandarizó, se estabilizó. Entonces, si comparamos los mismos periodos, igual que años 2019 antes de pandemia, seguimos más o menos en los mismos valores. Ahora, ¿hay números concretos en relación a esto? ¿Qué es lo que observa precisamente el Observatorio de Accidentología Avial de la provincia? ¿Se hacen estadísticas en relación a números específicos en cada una de estas temporadas? A ver, en masa de los números, ahora siempre decimos que son datos preliminares, ¿no es cierto? A hoy y a la fecha, porque aún son datos de investigación y datos que por ahí en el sistema faltan cargar. Con día más, día menos, pero a ver, un ejemplo claro es que el año pasado, al 15 de marzo, la cantidad de siniestro registrado era de 117 y ahora estamos en 110, 102. Entonces, no nos marca una diferencia, no podemos salir a decir que hay una disminución a la siniestralidad. Claro. Si se hayan registrado justamente un par de datos menos, al igual que víctimas fatales, esto no es una cuestión de contar números, pero es cierto, estamos hablando de personas que pierden la vida por siniestros viales que son totalmente evitables. En la mayoría de los casos hay como lo sucedido en Paraná, lamentablemente, el fin de semana y también en Isla de Libicui, donde también la persona pierde la vida en la coalición frontal, pero no es una cuestión de ponernos a contar números crudos. Sí, es que debemos resaltar que la situación sigue siendo preocupante, no es cierto, estamos hablando de que siguen ocurriendo siniestros viales con causas totalmente evitables y que la cantidad de víctimas fatales aún siguen siendo elevadas, porque todo a víctimas fatales, un daño a la familia, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, un compañero de trabajo, lo cual hace un daño del entorno, no es cierto, que es prácticamente irreparable. Dos cuestiones por último para consultarte. En esta temporada, ¿dónde han visto ustedes la mayor cantidad de siniestros viales? ¿Dentro de las ciudades, dentro del ámbito urbano o la mayoría de ellos han ocurrido en rutas, independientemente de si son rutas nacionales o provinciales? Sí, por ahí hablamos de una cuestión de vida, pero obviamente la siniestrariana, las rutas de la provincia, tanto rutas nacionales, provinciales, donde sigue siendo tendencia la siniestrariana, la ruta a la autovía Artiga, nuestra ruta nacional 14, que sigue registrando una importante cantidad de siniestros a causa de despistes, vuelcos, con algunas víctimas fatales y otras con lesionados muy graves, pero también en ciertas rutas de la provincia se han producido diferentes hechos también de las mismas características, donde habitualmente años anteriores no se habían registrado. Creo que bien los medios, ustedes por ahí lo han reflejado, donde hemos tenido fin de semana, que tenemos muchos despistes y vuelcos, con lesionados, sin lesionados. Sí, ha sido terrible esta temporada. A diferencia de eso, pero también hemos tenido fin de semana, como fue este último también, que la fiesta de distraza, y que por ahí pensamos, o ya tenemos más o menos pensado, que por la cantidad de gente, el tipo de fiesta y demás, puede ser trágico, puede ser lamentable, complejo, y sin embargo hubo un gran labor por parte de la policía de la provincia, el tránsito del municipio de Paraná, y de más fuerza que colaboraron, en que la concentración de gente que hubo hizo de que no haya que lamentar ni víctimas fatales ni lesionados. O sea, hubo siniestralidad de daños menores, pero no nada que haya que lamentar en lo que haga respectivo a la concentración de gente en la ciudad. Vamos a seguir, por supuesto, profundizando este tema. Pablo Pell, director del Observatorio de Accidentología Vial de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, Pablo, por el espacio. Bueno, siempre agradecer en poder compartir y difundir la parte de la preemisión y la concientización de la seguridad vial. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.